Hey y hola que tal a todos chicos y chicas de youtube el dia de hoy les vengo a traer un nuevo tutorial de como configurar el mando gamepad el v8 a nuestro dispositivo android utilizando una aplicación ya que muchas personas no saben como configurar esto y bueno les traigo el tutorial para que aprendan el tutorial definitivo para jugar cualquier videojuego con el gamepad asi que bueno lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro mando una vez que ya esta alumbrando ya esta encendido y vamos a prender el bluetooth de nuestro celular para que se conecte con el mando aqui aparece v13 vamos a conectarla ya se conecto, ya el mando tiene que quedar asi, no tiene que parpadear tiene que alumbrar asi permanentemente bien una vez ya hayan conectado el mando al celular vamos a tener que descargar esta aplicación que se llama shooting plus v3, esta que esta aqui esa aplicación esta en la playstore totalmente gratis sin embargo yo se la voy a dejar en la descripcion para que la descarguen bien una vez ya la hayan instalado ustedes la van a abrir van a otorgar todos los permisos que la aplicación les les pida y nos va a salir esto ya nos va a salir que aqui tenemos el mando conectado aqui en las letras verdes nos aparece que ya el v013 osea el gamepad v8 esta conectado bien una vez este ahi ya conectado nos salimos y nos va a quedar el circulito aqui flotante nos va a quedar ya se quiere decir que ya ya esta conectado eso si nos tienen que salir las letras verdes para saber que si esta conectado al gamepad y vamos a abrir el juego que queramos configurarle el control ya sea Drainley Soccer un juego de pcp o o minecraft yo que se cualquier otro juego lo pueden configurar bien aqui le vamos a dar jugar sin conexión porque en este momento no tengo internet aqui entonces bien nos vamos a ir a a entrenamiento para que ustedes vean como como se configura bien aqui ya nos cargo bien aqui le vamos a dar en empezar entrenamiento lo primero que vamos a hacer es darle en el circulito en el en la aplicacion de Shotting Plus y le vamos a dar aqui nos van a aparecer estas opciones que nos sale elegir nuevo guardar y cerrar y nos sale la papelerita le vamos a dar en nuevo en nuevo una vez le damos le hayamos dado nuevo nos va a salir esta bolita que sale aca que es como una es la letra A ese que sale ahí bien ahora lo que vamos a hacer es presionar en nuestro mando el boton que queramos asignar en mi caso yo voy a presionar este el azul una vez yo lo presione aqui me va a aparecer este puntico la A pero ahi ya me aparecio configurado entonces ahi me aparecio la A entonces yo la voy a mover a donde yo quiero que cuando yo presione este boton haga la funcion en este caso es la A aqui del Drea entonces lo dejo ahi ya tengo este boton ya agregado ahora lo voy a hacer con el morado lo presiono y me va a aparecer aqui X y lo voy a mover a la B eso depende de la funcion que queramos que cumpla cada boton lo voy a arrastrar ahi ahora voy a arrastrar el verde a presionarlo y me va a aparecer y lo voy a mover al boton C esto es por gusto personal ustedes pueden hacerlo de la manera que mas les guste dependiendo del boton que mas utilicen bien ya lo movi ahi la Y ahora voy a mover el joystick este cosito la palanquita la muevo y me va a salir aqui el botoncito la palanquita roja y lo voy a mover aqui a donde seria el joystick del juego y lo dejo aqui ya ahi ya los controles me quedaron configurados para jugar con el mando esto lo podemos hacer con cualquier videojuego siempre y cuando tengamos la aplicacion de Shotting Plus porque sin la aplicacion el mando nos va a quedar funcionando muy diferente no nos va a agarrar las mismas funciones ni las mismas teclas entonces es muy necesario que lo configuren bien ya ahi tenemos lo mas basico y vamos a probarlo le vamos a dar en guardar y aqui le vamos a dar en guardar en la aplicacion al mismo tiempo y guardar en el dispositivo una vez que ya ustedes tengan esta configuracion no es necesario que abran la aplicacion de Shotting Plus para volver a jugar ya el mando les va a quedar configurado con este patron que acabaron de poner entonces le vamos a dar en determinar y listo ya nos quedo guardado ahora vamos a probarlo como se pueden dar cuenta vamos a esperar que enfoque ya nos va a quedar funcionando de manera correcta y asi va quedando el mando ya todas las funciones las lee completamente y asi podremos jugar cualquier videojuego que nosotros queramos bien vamos a acercar un poquito aqui para que ustedes vean que si funciona funciona de manera correcta vean los movimientos de los jugadores todo funciona de manera y bueno asi podemos jugar cualquier videojuego que nosotros queramos tambien lo podemos hacer en multijugador con otros amigos y bueno les recomiendo la aplicacion de Shotting Plus para que la utilicen y bueno eso lo podemos hacer en cualquier videojuego vuelvo y les repito tambien en el emulador de PCP para los que se preguntan y bueno espero que el tutorial les haya servido no olviden dejar su like y suscribirse ya que bueno esta la solución mas basica a este problema ya que bueno estos mandos siempre vienen asi con esa desconfiguracion pero bueno siempre estan estos tutoriales que nos ayuden asi que bueno si les sirvio no olviden dejar su like y suscribirse nos vemos hasta la proxima chao